qué onda muchachos esto es moto nórdico bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mi primer moto blog en español 2019 hoy quiero decirles que tengo una noticia muy chévere como les pueden ver hay un poco de nieve todavía aquí por los lados pero en la calle no hay ningún nieve hoy mismo yo voy a declarar la temporada de motocicletas en suecia abierto ha empezado aquí está ha llegado me comprenden ya no más estar en casa andar solamente por carro a hacer cosas sin andar nunca en el moto así no es muchachos hay que andar en moto hay que disfrutar la vida sobre dos ruedas sí o sí es así si esta es la primera vez que ves un vídeo mi canal pues bienvenidos a mi canal ojalá que te gusta no pierdes a ver mis vídeos de antes hay bastante aquí tenemos un parqueadero de motos como me gusta y que es esto mira mira este moto un moto sueco que se llama volvo con cuatro ruedas interesante bueno vamos a terminar este vídeo y para mis seguidores de hace mucho tiempo tal vez conoce en este lugar esto es cinturna y aquí fuimos la primera vez que hice un blog en español el año pasado aquí estoy con mis patitos amiguitos amiguitos qué tal qué pena no tengo nada para darles con la comida no nada solamente por darles mi amor la verdad es un día súper hermosa tenemos tres cuatro grados hay el sol sito allá y en este lago congelado mira como les puede ver la temporada de los barcos no ha empezado pobrecitos los barqueritis los barqueros como se llama la gente que anda por barcos pero así es mi gente la vida a veces no es justo pero ya ha llegado el tiempo para nosotros motociclistas allá está mi belleza mira mi honda cbr 600 f f3 es este moto deporte touring deporte o como se llama algo así bueno si no sígueme dale un like a este vídeo y nos vamos a la próxima cuando vamos a andar más en el moto qué onda muchachos esto es moto nórdico si te gustó su vídeo por favor dale un like si quieres decirme algo dame un comentario aquí abajo y por favor mira mis otros vídeos también nos vemos en la próxima chao